qué tal guerreros cómo están pues aquí estamos el día de hoy vamos a instalar una consola retro a ver si es que se puede y qué necesitamos para hacerlo muchas gracias bienvenidos qué onda guerreros cómo están bienvenidos a este videíto más de mejorando el cantón con su amigo vicos y el día de hoy pues ya contentos de que nos llegó esto vamos a ver qué es bueno realmente es una consola retro que la vamos a conectar a ver si podemos y cómo queda muy bien pues aquí tenemos nuestro pedido miren es una consola retro 620 juegos nos dice aquí clásicos y pues bueno lo interesante de esto es que no se puede conectar a una pantalla directa porque pues desgraciadamente ya las 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 pantallas ya algunas de ellas ya no tienen salida de rca y necesitamos un adaptador y el adaptador pues bueno es este miren entonces pues vamos a tratar de instalarla vamos a sacarla una cajita bien pequeña me dirá no sé unos 12 14 centímetros sólo tiene la entrada de alimentación la salida y los controles y está su su alimentación y la salida muy bien y pues aquí tenemos los controles bien pues vamos bien vamos a empezar a armarla este vamos a conectarla pues a ver vamos a la cajita esto que es el el módulo el cerebro no sé cómo le llamen vamos a hacer la en este orificio es donde va la salida miren aquí ahí está entonces vamos a poner la salida conectamos la salida está ya tronó y vamos a conectar la alimentación alimentación recuerden no tirar los cablecitos los alambritos que tienen los equipos porque de repente cuelgan entonces cuando ya terminan su instalación y pues sería padre volverlos a enredar el cablecito y volverlos a ocupar pues para que no queden ahí tan tan colgados y tan feos muy bien pues vamos ahora a conectarlo aquí a la lucecita vamos a la luz que lo vamos a poner aquí por lo mientras el cabo que está muy pequeño miren buscamos el alimentador ahora resulta que ahí está ahí está conectado miren ahí está conectado muy bien pues miren aquí tenemos el la consola la consolita aquí está aquí arriba tenemos la pantalla pero vamos a conectarlo a la luz ahí está ahí está el foquito que nos dice que está encendido y ahora viene lo interesante porque esta pantalla no tiene salidas de ningún ningún tipo de de salidas del RSA miren entonces todas son UCB o HDMI entonces vamos a aquí es donde entra el adaptador ok aquí tenemos el adaptador según esto donde yo entiendo es que este tiene una alimentación y la alimentación tiene que ser desde aquí miren que es basada a una salida con un cable de USB entonces la pantalla tiene USB vamos a ver si si es que si nos nos va a dar por medio de esa de esa alimentación de la misma pantalla acomodamos esto ahí está ya entró y yo entiendo que en este lado se van a conectar los cables que trae vamos a conectarla es que está como muy incómodo todo esto pero se entiende que esto va a ir conectado directamente a la salida de USB USB ahí está ya entró y vemos que 720 no sabemos no se ve que le prenda un foco algún indicador no se ve nada pero por el momento vamos a poner ahora la salida de si si yo creo que la pegamos acá con algo así miren para que no esté colgando alguna cinta doble cara no sé pero lo interesante pues es que ve que funcione vamos a poner ahora el el cable de HDMI pues aquí tenemos el cable miren aquí tenemos el cable vamos a quitarle estos alambritos que yo les platicaba que estaría bien que los conservaran al menos hasta que terminaran completamente su instalación ya que de repente quedan ahí como colgando y lo más interesante pues poderlos ocupar para que no para que no cuelguen los cables y no se vean tan feos ok pues bueno aquí tenemos el convertidor donde ya pusimos nuestra la alimentación que va igual hacia la pantalla y nuestros cables de RCA que van directos a la consola entonces vamos a conectarlos pues ya tratar de esto va por colores está el amarillo que aquí lo tenemos está el blanco y está el rojo muy bien pues ahí está conectado tenemos conectado ahorita vamos a arreglar todo ese cablerío tan feo que está y para probar este es el cable de HDMI que lo vamos a poner en la HDMI 1 aquí aquí está la entrada y lo ponemos acá aquí aquí tiene una salida este cable tiene unas tapitas miren eso es para o la sensibilidad que tiene este cable necesita estar muy cuidado entonces perdónenme que salga un poquito de la escena pero estoy haciendo con una mano ahí tenemos todo conectado la ventaja es que se puede mover un poquito por el el brazo que tiene y pues bueno ahora viene lo interesante vamos a tratar de prender el aparato la consola aquí está ahí está el foquito es que tiene dos botones uno que es de resetear y otro de encendido ahí está encendido ahora vamos a poner yo creo que aunque sea un control para que hagamos la prueba de una vez vamos a poner un control y lo más interesante yo les decía que no he visto que prenda algún foquito en el convertidor entonces no sé si sea yo quiero pensar que es porque como el como el cable la tele está apagada la pantalla está apagada pues a lo mejor no tiene alimentación hasta que se encienda entonces vamos a ver su calidad de esto cuesta un poquito de trabajo pero ahí está ya está adentro ahora lo interesante es encender la televisión o la pantalla para ver si se alcanza a ver ahora vamos a ver cómo se ve algún juego a ver bueno pues ya le moví aquí al control y no nos hace nada está conectado el control izquierdo eso es interesante que sepamos porque pues para eso es este video entonces del lado izquierdo entonces vamos vamos a conectar el de el lado derecho a lo mejor ese es el que reciba las indicaciones porque yo donde recuerdo había un control que era el que daba las indicaciones y otro que era el que solo era para jugar entonces vamos a conectar perdón vamos a conectar el otro control aquí está aquí está el otro control que es el que tengo en mano y este este es el bueno miren pues ya tenemos para cotorrear un ratito vamos a escoger este aquí seleccionamos dice seleccionar no sé si sea este seleccionar seleccionar no está ahí está pues ahí está este video corto pero pues para que vean ustedes si si vale la pena la consolita costó eh 380 pesos y lo que sí que no trae el adaptador hay que comprarlo aparte eh el adaptador está muy variado lo he conseguido yo en Mercado Libre como en 120 pesos pero en las otras tiendas yo preguntaba por él y salía en hasta entre 150 pesos entonces ya entiendo que le picas a la a la consola y se vuelve a resetear y es como volvemos a escoger otro juego entonces pues ahí están las indicaciones espero que que le sirva yo sé que no es nada del otro mundo pero pues sabemos que esto este canal se llama Mejorando el Cantón y se trata pues de ir haciéndole mejoras poco a poco a al lugar entonces pues muchas gracias espero que se suscriban a este canal donde vamos suscribiendo material de todo tipo todo lo que tenga que ver relacionado con la mejora de nuestras casas muchas gracias se despide su amigo Vicos esperando que se suscriban suscríbete a